Todo está muy bien, pero desafortunadamente con el perro no puede entrar. Lo mismo para los otros animales. Tengo una idea, pondré mi conejo favorito bajo el sombrero. Sí, es una idea genial. Ahora sí, pasaré. Permítame escanearla. ¿Qué es esto? Los animales a bordo están estrictamente prohibidos. No te preocupes, tu mascota te esperará. Aquí estará hasta que regreses. Adiós.